...traso, luna que se quiembra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue, ¿con quién estás? Hey Bachito, ¿cómo está Bachito? Muy bien, muy bien. Que vuelvas ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaban por llorar. Bravo, bravo. ¿Y dónde andas? Te busco y no te encuentro. Señor, ¿tú gustó la árabe? Oh, sí. Say hello árabe. Hello árabe. Árabe, árabe. Árabe, árabe. Placa. 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 Siria. Siria. Viva. Viva. Gracias. Dile que la quiero, dile que me muero. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Bravo, 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 bravo. Gracias. Gracias. Bravo, 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 bravo. Gracias. 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 Gracias.